Pero te vas pa' la muerte, cabrón pa' conseguí, el tequila te encanta, y te enamoré a ella, tú no hace falta, te haces la culaca y te da un niño fascista, tú no tienes pachata, no te vas a dar cortito pa', no, no malas son rigorous, no, no, no es como bañitos, no, no te quiero nunca enseñar, no, yo soy un demonio, yo soy un galeg Espín, yo soy un rey, rey, y yo mato a mentiros, yo soy un millonario, pu' te como Mushi Man, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!